De esto Pasamos a esto Este lunes 23 de agosto La municipalidad de Pérez Celedón Dio apertura al parque central de San Isidro De El General Este día ya las personas aprovecharon Para caminar por aquí y sentarse Muy lindo, claro, ya era bueno Hacía falta para sentarse Sí, claro, para descansar un ratito aquí Ojalá que la gente respete las medidas ¿Verdad? Para que no lo vuelvan a cerrar Ojalá, verdad, pero es que ese es el problema que tenemos ¿Verdad? Que la gente no entiende No respetan mucho No respetan, sí Muy bueno, ya sí tenemos recreación Y salimos de la casa un poquito más ¿Y qué le parece que esté abierto ya? Me imagino usted que tiene que andar con muletas A veces se le dificulta Sí, claro, es mejor Menos estorbo y podemos caminar más libremente Sí, para... a veces uno tiene que estarse un rato Sin hacer nada Entonces para venir a descansar un ratito ¿Se sienten en una de estas banquitas? Claro que sí, a descansar, sí Ojalá que la gente cumpla las medidas ¿Verdad? Usar mascarilla y todo Eso sí, es muy importante Usar la mascarilla y la distancia de las personas también Que se respete para que no lo vuelvan a cerrar Así, sí, y ahí teniendo las precauciones Va a permanecer abierto También los coperos aprovecharon para vender Muy bien, muy bien, claro Eso me parece muy importante Porque yo ya hacía tiempillo que no podía hacer nada Y este, bueno, estuve viniendo Este, ¿qué? Semana y media, puedo decir Antes de que vinieran Y este, pero de ahí que va Este, no, 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 siento que no es igual Que cuando está el parque abierto Hay más posibilidades de que De que llegue más gente Y entonces, de ahí, como dicen Este, le sale a uno mejor el día ¿Ha tenido pérdidas tras el cierre del parque? Ah, sí, claro, mucho, claro, lógico Y ahí no es que yo, ya le digo Yo prácticamente desde que cerraron el parque No había vuelto a venir a trabajar Ahora, ahora el día que precisamente ahora En la semana que estuvieron vacunando aquí Fue que vine Y entonces vine y me quedé Y ahora, de suerte, ya Ya abrieron otra vez Esta área estuvo cerrada dos veces La primera comprendió del 19 de abril Hasta el 18 de noviembre de 2020 Que se dio apertura Luego se volvió a cerrar el 30 de abril de este 2021 Y hasta el domingo 22 de agosto Esto debido a la situación por COVID-19 A esto hay que sumarle Que la semana anterior se habilitaron El parque de palmares de Anil Flores Y el polideportivo Por lo tanto, ahora estas tres áreas Están abiertas a todo el público Música 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 Música